En el área de castigo del conjunto gaditano del Cádiz que hoy, como decimos, juega completamente de negro La pone a Yasi Palazón Segundo palo, Conan Ledesma La toca duras penas Eso acaba en gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol De Florian Legend Vaya mala salida por arriba de Conan Ledesma El saque de esquina de Yasi Palazón El portero que canta la traviata Deja la pelota que caiga muerta A puerta vacía para Florian Leyen No tiene más que poner el pie Empujarla mansamente y conseguir El 1-0 para el Rayo Regalito, regalito del portero Del Cádiz Marca Florian Leyen en Vallecas 33 de juego Segunda mitad Rayo 1, Cádiz 0 Pues hay quien celebra los regalitos Cádiz que ha tenido una opción antes Una colada por la izquierda De Chris Ramos, ha habido una caída Junto a Aridane, pero el árbitro ha dicho que no pasaba nada Con la asistencia también posterior del VAR Por lo tanto el Cádiz que insiste Pero está teniendo poca claridad el conjunto De Pelegrino en estos compases Para buscar ocasión, ojo ahora El despiste, balón para Javier Hernández Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Del Cádiz! Vaya despiste de la zaga del Rayo Vallecano Unos por otros, la casa sin barrer Especialmente despistado Aridane Aunque llegaba suelto el lateral izquierdo Que era cosa de Bayou Ni uno ni otro lo cazan Se cuela en el área Recibe el balón raso Controla, dispara, marca y empata el Cádiz Cuando todavía hay partido Se ha quedado mudo el estadio de Vallecas Con este gol del lateral izquierdo del equipo cadista Marca Javi Hernández Marca el Cádiz en el 46 de partido Rayo 1, Cádiz 1 Pues despiste o no lo tenemos